Hola a todos, bienvenidos a un nuevo contenido, un contenido especial que estamos haciendo con Mazda. Hoy vamos a estar hablando de la nueva Mazda CX-90, que ustedes me han preguntado mucho por ella. Para eso me va a acompañar Jorge Wilson, que es gerente de entrenamiento y experto de Mazda de Colombia. Jorge, un saludo especial a todos los seguidores de Autos de Primera y a los fanáticos de Mazda. Bueno pues César, muchas gracias por estar aquí con nosotros y disfrutar de este nuevo lanzamiento, el lanzamiento que hemos tenido en la marca ya hace más de 6, 7 meses y pues con la gente de Autos de Primera, todos los seguidores y por supuesto los seguidores de Mazda, poderles contar un poco más de qué es CX-90 y por qué está aquí en el país, en Colombia. Es cierto, este producto llegó el año pasado, llegó en el 2023 a nuestro país, ya lo empezamos a ver en las calles, pero muchos de ustedes me han preguntado por él y quieren saber muchos más detalles, así que bueno pues, ¿qué más que Jorge, que es el experto en nuestro país para conocer en detalle acerca de esta super camioneta? ¿Por qué no entramos de una vez en materia? Por supuesto César. Bueno, hablemos del diseño de Mazda, cuéntanos acerca de esta nueva filosofía, de esta nueva generación de modelos de Mazda. De acuerdo, dices algo muy importante, es una nueva generación de vehículos con la misma filosofía, pero si es una nueva generación entonces hubo unos grandes retos y es cómo hacer un vehículo más grande, más voluminoso, con mayor funcionalidad, pero manteniendo esas líneas de diseño, el diseño de código que nosotros hemos trabajado siempre, o bueno siempre no, desde el 2012 en la marca. Entonces aquí lo que estamos viendo es un diseño con líneas muy suaves, superficies también muy suaves, pero que sí van marcando siempre el inicio del diseño desde el frente. Hay un detalle clave que acabas de contar y es que esta nueva generación, o en el caso de las X90, se convierte como podríamos decir el buque insignia de la marca en el modelo tope de gama. Así es, así es. Como buques insignia la marca ha tenido tantos éxitos que hay varios que son buques insignia. Pero este sería el nuevo. Pero ahorita dices el tope, el tope. Ah, ok. Es el vehículo más grande en términos de volumen, también más potente y en términos de diseño, pues es el que más retos presenta y es que fíjate que es como hacer un vehículo de siete puestos, bastante amplio, pero que se vea compacto y que se vea como con la intención que tiene más. Fíjate que acá hay algunos aspectos interesantes, mira los acabados cromados abajo. No, espectacular. Además, miren, el carro es todo body color, o sea, toda la carrocería prácticamente es del mismo color. De acuerdo, eso es un punto interesante para que el carro se vea sofisticado. Ok. Y estos elementos, más allá de acabados de fino, refinados, es que veas el carro desde abajo. Ok. Para que lo veas más estable. Normalmente con estos carros de alto volumen, uno termina viendo casi que la mitad del carro hacia arriba. Ven, Jorge, ya que la cámara está ahí, ¿por qué no les contamos qué altura el piso ofrece este modelo? Bueno, la altura mínima del piso de este carro es de 203 milímetros, es decir, 20 centímetros. Ok, un poco más de 20 centímetros, que es muy buena. Bueno, esto es una camioneta que mide cuánto exactamente. Esto está por el orden de los... Cinco metros. Más de cinco metros. Un poco más de cinco metros. Esto es un camioneta grande, tres filas de asientos. Ahora les vamos a estar mostrando el interior y les vamos a estar comprobando que personas adultas de nuestra estatura, pues, caben perfectamente. Ahí están, estamos viendo en este momento los rines espectaculares. Ok. Estos son bitono. ¿Cómo lo llaman ustedes? ¿Tienen algún nombre especial? No, no, bitono. Bitono acabado mecanizado, también lo mencionamos, de 21 pulgadas. 21 pulgadas. Que, pues, caben perfectamente en este diseño de carrocería. De acuerdo. Y la idea con los rines siempre es que vayan muy en línea con el diseño de las partes de las superficies exteriores del carro. Entonces están pensados, no es solamente, pongamos mi tono y ya está. No, no, no. Es cuál es el que resulta mejor o cuál es la geometría que resulta más coherente con lo que busca el carro. Siendo deportivo con líneas sutiles, que es lo que podemos visualizar ahí. Jorge, bueno, ahorita hablamos del color o el tono de toda la carrocería del mismo color, body color. Miren los pasos de rueda, los bumpers adelante y atrás, los parachoques son del mismo color, que eso hace que sea, pues, mucho más elegante. Los acabados cromados. No sé si alcanzaron a ver acá, por ejemplo, la palabra Mazda en este bisel abajo. Ese es único en el portafolio. ¿Ah, sí? Ese Mazda, así como está, solo viene en CX-90. Entonces, este acabado refinado, insistimos en esta parte, es para que el carro se vea desde abajo, se vea completo. Por eso también vas a ver estos mismos acabados en la zona superior. Y fíjate que son en la zona superior. Aquí en la zona del cinturón del vehículo, aquí no vienen estos acabados, sino es verlo completo. Que de hecho, ya que hablas de la línea de cintura, es alta, entonces, miren, yo creo que podemos ver que se ve mucho más robusta, se ve mucho más imponente. De acuerdo, de acuerdo. Esa parte que mencionas es alta y no tiene tanta inclinación, es casi horizontal. Exacto. El diseño de estos carros busca tener líneas horizontales para dar una sensación de estabilidad mucho más fuerte. Si tú tienes líneas como en diagonal, sí da dinamismo, pero para estos carros, como son tan altos, entonces, daría una sensación como de una cabina espaciosa o como tipo caja. Entonces, la marca busca tener siempre líneas horizontales, casi paralelas dentro de la línea de cinturón y en la parte inferior. Bueno, Jorge, y ya que estamos en esta parte lateral, obviamente viene con barras de techo. Bueno, estas barras le podemos poner, no sé, un... Sí, 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 podemos ponerle barras ya porque se vuelvan funcionales. Ok. De tal manera que puedan... Este es un auto muy familiar, entonces, podríamos llevar ahí maletas adicionales, ponerle equipajes y todo eso. De hecho, con nuestra línea de accesorios de Mazda Collection, ya tenemos pues el... El rack de techo, ¿cómo se llama eso? El rack de techo y pues también ahí tenemos la posibilidad de agrandar el espacio de baúl. Listo, y se nos está escapando algo muy importante y es este emblema que vemos acá, en este lugar de seis en línea. Ahora vamos a estar hablando del motor, pero bueno, ese es el nuevo motor que viene en estos modelos de Mazda. De acuerdo, y fíjate, yo vuelvo en lo mismo. Mira, es un acento cromado horizontal, ¿no? Que le da como el soporte al emblema de seis en línea. Ese es un acabado del carro. Claro, si lo notamos o vamos más en detalle, ahí realmente no hay una entrada de aire como puede pasar en algunos otros diseños en la historia. En la historia, en fin. Ese es un acabado refinado para dar ese toque... Un toque especial. De acuerdo. A la CX-90. Bueno, ya estamos en la parte de atrás, las luces horizontales, luces en LED. Ambas luces, tanto las delanteras como traseras, son full LED, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, toda la iluminación del carro es en LED. Incluso en el interior, bueno, ahorita la vamos a ver. Ahora, el emblema, esta versión es all-wheel drive. Ahora vamos a estar hablando también de la tracción, de los motores. En fin, ¿qué más podemos destacar acá en esa parte de atrás, Jorge? Voy a seguir siendo un poco insistente. Fíjense abajo lo que hay. Es un acabado cromado también horizontal. Ok. Horizontal que arranca desde abajo. Y combina con las líneas horizontales que están en el medio y en la parte superior de la carrocería. Además, se ve muy bonito, elegante esa parte de abajo. No, es que el carro, en general, digamos que tiene ese refinamiento, esa sofisticación, por decirlo así. Es difícil hasta mencionar la palabra, ¿no? Ahora desarrolla algo sofisticado, es muy difícil. Claro, miren. Es el objetivo. Ya que estamos acá, vamos a ver esa en otro color. Jorge, ven, cuéntame, la CX-90, ¿en qué colores viene? ¿En qué color está disponible? Bien, nosotros tenemos normalmente en nuestro portafolio los cinco colores, solo que en CX-90, ya les menciono cuáles son los cinco, pero en CX-90 tenemos un color que solo está para CX-90. Ok. Sí, que es el rojo artesanal. Ah, ok, es el famoso Artisan Red, que es un rojo, ¿cómo decirle? Es un rojo diferente. Sí, hay varias maneras de mencionarlo según como lo veas, pero la inspiración es como dar ese toque de un vino en el que cuando lo iluminas tiene un toque muy brillante y cuando no lo iluminas entonces tiene un toque muy tinto. No, la verdad es que ese color con un sol brillante se ve espectacular. Bueno, en cualquier momento se ve muy bien, pero cuando tiene sol directo se ve ese acabado especial que tiene. Incluso se ve diferente si es con sol o con iluminación artificial. Sí, es cierto, cambia, cambia un poco. Ahora estamos hablando del rojo, pero pues claro, ese es el del lanzamiento y ese es el único en CX-90, pero pues combinado a ese tenemos el Matching Gray. Aquí estamos viendo cuál es, este cuál es exactamente. Ese es Matching Gray. Ese es el famoso Matching Gray que está también en toda la gama. Y si lo mencionas de esa manera, es el famoso porque también en su desarrollo se busca que se vea como una pieza metálica finamente acabada. Esa es la inspiración de este Matching. Y por eso también ves reflejos muy variados de la luz, cómo incide en cada una de las zonas del vehículo y la combinación pues con los acabados. Jorge, hay algo interesante que yo quiero que vean en la CX-90 y es que a pesar de ser una camioneta de tres filas de asientos, más de cinco metros de largo, la parte de atrás tiene un corte muy deportivo. De hecho, el carro en general tiene un corte muy deportivo. La carrocería está como inclinada hacia atrás, podríamos decir. Sí, 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 sí. Y es que ese es el diseño codo. Es decir, queremos que sean carros elegantes, pero que sean muy dinámicos. Solo en visión, ahorita hablamos de tren de potencia. Y atrás siempre hay un gran reto en diseño y es cómo mantener las proporciones en luces, la altura, para que esto realmente se vea como un vehículo o un vehículo Mazda. Entonces, algo clave es la forma que tiene la parte trasera. Si tú notas, o bueno, entonces vamos notando aquí en detalle, cuando uno mira hacia, desde la parte trasera del carro, ve un trapecio. Ah, ok. Aquí sí me ubico completamente atrás. Sí, completamente atrás. Tú ves un trapecio. Esa parte, cuando digo trapecio, es que la, bueno, y de hecho la base de un trapecio, la base está más larga abajo y es más corto arriba. Entonces, cuando queda esa forma, es que uno puede ver un carro un poco más deportivo. Hay veces que son un cuadrado, ¿no? Pero en este caso es un trapecio. Listo, perfecto. Jorge, bueno, ya conocimos rápidamente el diseño exterior de la CX-90. Seguramente ustedes quieren conocer detalles de seguridad, desempeño, motorización. Yo los invito para que no se despeguen de nosotros y sigamos conociendo más detalles de la nueva Mazda CX-90. ¡Suscríbete al canal! Muy bien, ahora llegamos a una sección que seguramente todos ustedes quieren saber y es la motorización, el desempeño, bueno, y más detalles mecánicos que tiene la CX-90. Jorge, ¿qué tal si les mostramos el motor? Que yo sé que a ustedes también les gusta ver cómo es por lo menos la parte encima del motor. Jorge, por supuesto. De hecho, es una de las cosas más atractivas cuando vamos a hablar de motorización, de tren de potencia. Pues, charlemos un poco entonces sobre eso y arranquemos entonces en ese orden de ideas, pues, viendo el motor. Claro, ¿ahí qué pasó? Este es un... pues uno ve una parte plástica, bueno, muy bonito, el emblema, en fin, todo eso. Pero, a ver, esta nueva CX-90, ¿qué motorización trae? Bueno, este que están viendo acá es un motor 3.3 litros. ¿De seis cilindros en línea como vimos ahora? De seis cilindros, eso es como lo más... a ver, lo más Mazda que puede pasar en este momento, a estas alturas, 2024. Y es porque es un seis cilindros, seis cilindros en línea, con hibridación ligera. Entonces... Buen punto ese. Sí. O sea, este es un híbrido. Es un híbrido. Es un híbrido ligero y tiene... de seis cilindros. Ok. Y tiene un comportamiento diseñado para una alta reacción, deportividad, pero también para reducir el consumo. Parece para dos... Tiene solo dos combinaciones. Pero esa es la forma en la que Mazda presenta la tecnología. Y eso, en resumen, es Skyactiv, que seguramente muchos han escuchado hablar algo de eso de... Esta es la versión Skyactiv de un vehículo de estas prestaciones y de este tamaño. Muy bien. Mientras destapamos acá y les mostramos más detalles... Veamos más detalles. Me parece interesante. Miren lo que pasa acá. Esto se puede abrir. Este motor de 3.3 litros, turbo de seis cilindros en línea, ¿cuántos caballos y qué torque desarrollan? Bueno, son 340 caballos. Sí. Y estamos hablando cerca de los 500 Nm de torque. Muy bien. Desde las 2.000 revoluciones. Pues al ser turbo, es un torque constante desde las 2.000 hacia las 4.500 revoluciones, lo cual genera un empuje, pues... Impresionante. Buenísimo, ¿no? Yo ya tuve la oportunidad de manejarla y la verdad es que camina súper bien. Pues en una camineta, como hablamos ahora, familiar, tres filas de asientos, más de cinco metros de largo. No sé si les hablamos del peso. ¿Cuánto pesa más o menos esta camineta? Bueno, esta camineta está sobre los 2.226 kilos. Ok. Es decir, poco más de dos toneladas. Dos toneladas. Pues tiene una relación de peso-potencia, pues, muy conveniente por alrededor de los siete, para no entrarnos un poco en las cifras. Con lo cual tiene un desempeño, es tal vez el mejor desempeño que tiene en el portafolio este carro, en la marca. Y un muy buen balance en consumo de combustible. Estamos hablando de la posibilidad de entregar potencia al eje trasero, por ejemplo. Ok. Ahí hablamos de un alto desempeño. Y, pues, con la hibridación ligera, la posibilidad, pues, de desactivar el funcionamiento del motor en algunas condiciones de operación. Y eso nos ayuda a economizar combustible. Importante acá, este auto debe, debemos suministrar gasolina extra o gasolina de 95 octanos en adelante. 95 octanos vale la pena RON. RON, exacto. RON 95. Eso para nosotros acá en Colombia es gasolina extra. Muy bien. Y lo decimos sí o sí, porque, pues, precisamente estamos hablando de un motor turbo y una relación de compresión de 12 a 1 que requiere esta característica de combustible. Bueno, ahorita también hablaste de un detalle muy interesante y es que este auto prioriza la tracción trasera, pero es all-wheel drive. O sea, tiene tracción en las cuatro ruedas. Sí, esto es un hito para la marca en la forma en la que se conciben los sistemas de all-wheel drive. En este caso, por deportividad, la intención siempre será enviar la fuerza al eje trasero. Ok. Si bien, tú aceleras y el carro se inclina atrás, entonces tiene más agarre atrás, entonces ahí es donde voy a entregar esos 340 caballos. Ahora, si hay deslizamiento atrás, si hay deslizamiento quiere decir que no estoy entregando la potencia, entonces en ese momento, de manera inteligente y automática, ¡pum! envía la fuerza adelante. En nuestros otros vehículos del portafolio puede pasar al contrario, ¿no? Y es que la fuerza llega primero adelante y luego sí necesita la envía atrás. Aquí es opuesto por la plataforma de vehículo y por las exigencias de este perfil de cliente. Bueno, y eso acoplado a una caja automática de cuántas velocidades? Son ocho velocidades. También es una transmisión nueva. Es de Mazda para Mazda. Sigue siendo una Skyactiv Drive con algunos buenos elementos y prácticas de nuestra Skyactiv Drive de seis velocidades. Solo que aquí digo algunas porque aquí viene acoplado en la mitad entre el motor y la transmisión de ocho velocidades. Es donde viene el motor eléctrico. Ok. Que es el que le permite reducir el consumo. No está diseñado para que el motor eléctrico mueva el carro siempre, sino que está diseñado para reducir el consumo de combustible. Claro. Ahí podríamos decir que esa hibridación o ese motor eléctrico nos ayuda más que todo a la hora de encender el auto, a la hora de hacer, por ejemplo, una aceleración, un sobrepaso en carretera o cómo lo podríamos explicar mejor. Sí, de acuerdo. Buen punto que lo tocas. A la hora de encender el vehículo, bueno, si lo enciendes en primera instancia no tiene nada que ver ese motor, tiene su arranque independiente. Ok. Pero cuando vas en rutas, pongamos vas en ruta y sueltas el pedal del acelerador, el motor deja de operar y cuando vuelves a acelerar, tiene que iniciarlo, eso lo inicia el motor eléctrico. Sin embargo, si vas a hacer un sobrepaso, realmente este motor de 17 caballos, que es el eléctrico, no es mucho lo que le aporta un motor de 340. El sobrepaso lo das con los seis cilindros. Para eso está diseñado el seis cilindros. Lo que es que si vas en una velocidad crucero, por ejemplo, entonces ahí lo que hace es que el motor eléctrico sí puede suministrar energía, no para hacerte el carro más potente, sino para que consumas menos. Excelente. Entonces es completamente distinto a la hora de tener dos motores. Esa explicación está muy clara, porque yo sé que muchos de ustedes me han preguntado, bueno, qué diferencia hay entre un de este motor turbo, además híbrido, ligero, en fin, creo que pues está muy claro. ¿Qué más les podemos contar acerca del tema y del esquema motriz o el esquema motor? Bien, lo clave de esto es que la puesta a punto de este vehículo está para una conducción muy relajada, muy tranquila, que sea muy cómoda, o una conducción deportiva, completamente deportiva. Entonces el tren de potencia te va a responder de esa manera e incluso, aquí voy a meter algo más, pero pues creo que vale la pena por lo que me preguntas, incluso el sistema de suspensión también está dado así, doble brazo adelante, que no es usual, y multibrazo atrás. Entonces ahí vemos esa cuestión de balance entre comodidad y un alto desempeño. Excelente. Qué buen dato. Miren, y ya que estamos hablando un poco más de esos detalles, quiero que hablemos también de seguridad, porque la cámara acaba de pasar por acá por el emblema de Mazda, que es completamente plano, pero eso tiene una razón. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, esto es lo que para Mazda se conoce como seguridad proactiva iActiveSense. Entonces, de manera general, son ayudas de asistencia o ayudas a asistencia a la conducción. En este caso, este es un radar. Es un radar que bajo ondas sonoras envía señales adelante. Esto para poder hacer seguimiento de lo que pasa adelante y poderle contar al carro y poder hacer, tomar decisiones. En este caso, tomar decisiones, seguir otro carro, seguir la trayectoria también, puede seguir incluso la trayectoria de otro vehículo que va adelante o incluso frenar a velocidad cero. Entonces, si tú llegas al semáforo de un carro para acá, gracias a la señal tomada por este radar, entonces puede llegar a velocidad cero. Si vuelves y arrancas, él vuelve y arranca. Él vuelve y arranca. O sea, incluso hasta cero y vuelve y arranca. Eso es lo que llamamos stop and go. Stop and go. Y esto, pues, se complementa con las que vemos acá en el panorámico. Por supuesto, porque una cosa son las ondas sonoras. Él envía como un radar de avión, de torre control. Envía recibe señales, pero esta cámara complementa porque esta cámara está en el espectro visual. Entonces, el carro ve imágenes a blanco y negro. Entonces, por un lado ve la imagen y por el otro lado con el radar verifica que eso no sea transparente, o sea, que sea una masa. Porque uno podría confundirse por la sombra de un árbol o algo por el estilo. Entonces, él ve la imagen y le dice, mire, yo estoy viendo esto y le pregunta a él si es un cuerpo. Sí, sí es un cuerpo. Entonces, con eso toma las decisiones para ayudar al conductor. Bueno, entonces, en resumen, la nueva CX-90, Mazda CX-90, viene muy bien equipada en ayudas a la conducción, las famosas ADAS. Sí. Mencionemos algunas otras. Mira, dentro de estos dos sistemas, pues, la posibilidad de hacer un frenado autónomo en condiciones de emergencia. Ok. Esto es importante. Esto es ayudar al conductor, no hacer que el conductor no haga nada. Es como hago para que tú hagas mejor tu trabajo como conductor, pero siempre en Mazda es poner las manos por el volante. Entonces, frenado autónomo, las luces, se llama sistema inteligente. Yo digo que son súper dotadas porque es que con la cantidad de luz que llega en esta cámara, toman la decisión de qué luces prender acá. O sea, aquí vemos una sola unidad compacta, pero está llena de matrices de LED y con eso abre el espectro. Frenado hacia atrás. También. Bien. Autónomo para condiciones de estacionamiento. Ok. Por supuesto. Y quizá unas que podemos ver ahorita en el interior del vehículo. Perfecto. Obviamente tiene las de cambio de carril, punto ciego, bueno, en fin, todas esas. Sí. Si hablamos en números, son 15. Son 15 más o menos. Son 15 sistemas, ¿no? Muy bien equipados. Y en el diseño interior vamos a hablar de la personalización del conductor, que es uno de los elementos que es de un alto equipamiento aquí. Listo, Jorge. Bueno, no se despeguen de nosotros porque la verdad es que el tema está muy interesante. Ahora vamos a ir a conocer el interior de la nueva Mazda CX-90. Vamos a ir a conocer el interior de la Mazda CX-90. Mazda. Gracias por seguir con nosotros. Ahora vamos a un tema muy interesante y es conocer todo el interior de la nueva Mazda CX-90. Jorge, ¿por qué no vamos? Y nos cuentas unos desarrollos tecnológicos y unas innovaciones muy interesantes que tiene esta camioneta. Por supuesto. Como te decía anteriormente, pueden ser más de, bueno, 15 tecnologías de seguridad proactiva. Pero hay otros elementos. Este es bien interesante porque es la asistencia o la personalización del conductor que presenta este carro. Entonces vamos a ver detalle a detalle cómo se programa. Porque es que lo interesante de este sistema es que personaliza el conductor desde la posición de manejo. Eso es algo importantísimo para Mazda. Es decir, cómo te sientas y es cómo puedes llegar a controlar el carro. Entonces vamos a hacerlo muy rápidamente aquí la configuración para mi posición de conducción. Entonces lo que hacemos, bueno, vamos aquí a configuraciones, algo, algo del paso a paso, la personalización del conductor. Cuando ingresamos ahí voy a agregar un nuevo conductor. En este caso pues soy yo, entonces voy a tener mis datos. Lo primero que pregunta aquí el carro es la altura. ¿Qué altura tenemos? Entonces, un 81. ¿Por qué es alto? ¿Un 81? Un 81. Iniciar. Y apenas hago eso, miren lo que pasa con el carro. Él dice, ah, bueno, con su altura y su posición, le sugiero que su posición de conducción es esta. Pero eso es una sugerencia. Si empezamos a mirar la posición de Inbaita y muy de Mazda, entonces uno dice, bueno, listo, me siento cómodo o no. Uno aquí puede hacer un ajuste si quisiera. Lo voy a hacer solo en mi caso. Este es el ajuste que yo hago sobre esta sugerencia. Guardo. Y acá lo que me pregunta el vehículo es, bueno, usted va a mirar de lado a lado. Y va a hacer, él está reconociendo mi rostro. Bueno, lo está grabando primero para después reconocerlo. Ahí ya ha guardado mi perfil. En este perfil va a guardar cerca de 250 parámetros del vehículo. Con esto puede ser la temperatura del aire acondicionado en las diferentes posiciones del asiento. Bien, dicho esto, entonces ya cuando yo termino la conducción, imaginemos que termino la conducción y apago el vehículo, miren lo que pasa. Ahí se mueve la silla. Bueno, acá como estoy un 81 la dejé más abajo. Pero se mueve el volante, se sube lo más posible para que yo pueda bajarme el vehículo. Entonces, si yo me bajo, la silla está lo más abajo y lo más atrás posible y el volante lo más arriba. Ya una vez me subo, otra vez, y hago, enciendo el vehículo, entonces el vehículo me reconoce y vuelve y me pone en la posición. Y de hecho estaba viendo que, bueno, ahí vemos fácilmente el parámetro, por ejemplo, del volante, pero también el de los espejos y el de otras funciones, como decías ahora. Sí, que puede ser cerca de 150 parámetros. Aquí lo hacemos muy rápido, tal vez con lo que visualmente es más fácil. Eso quiere decir que, por ejemplo, si esta camioneta la comparten, como es familiar, la comparten, por ejemplo, la esposa y el esposo, él es más alto y ya de pronto otra estatura. Sí. Cada uno puede tener su auto personalizado. Por supuesto, claro, si uno tiene este carro, uno no quisiera compartirlo, diría uno. Pero hasta seis, hasta seis perfiles. Hasta seis. Y bien, yo quiero mostrarles algo. La cámara o el sensor, ¿cómo es? ¿Es ese que vemos ahí en la pantalla? Sí, esta es una cámara en el espectro visual. Y en esta está monitoreando mis pupilas. Y acá hay otra cámara en infrarrojos que también está complementando la información para poder visualizar esto de noche o de día. Hacer un cruce de información. Esto permite saber cuál es la altura de los ojos, pero también permite identificar si uno está distraído. Si yo estoy manejando y así hablando hacia los lados, lo primero que va a decir el carro es conductor distraído. Entonces, puede leer las pupilas en resumen. Jorge, aprovechemos ya que estamos acá en el interior y les mostramos, digamos, más detalles de confort que trae esta CX-90. Perfecto, perfecto. Entonces, dentro de esos detalles, lo primero en Mazda, esto lo tengo que rescatar en cualquier vehículo Mazda, es que ningún botón se enciende porque sí, porque llama la atención. Y la atención debe estar puesta sobre la carretera o sobre los pasajeros. Entonces, los desacabados son muy sobrios, como lo podemos visualizar acá. Entonces, eso es súper importante. Bien, sin embargo, ahora sí hablando de tecnologías. Por supuesto, tenemos la transmisión de ocho velocidades y aquí vemos un sistema que se llama el MI Drive. Un selector. De acuerdo, un selector. Eso es para los modos de manejo. Correcto, los modos de manejo. En este caso tenemos modo normal, modo off-road y modo sport. Te preguntarás, oye, ¿y el modo eco? No, para Mazda no existe el modo eco. Ya les cuento por qué, pero fíjate que ahí cambia levemente el tablero, modo normal. Ahí lo estás cambiando al off-road y el modo, miren, el off-road es café y el modo sport. Te salen otros gráficos diferentes. Sí, sutiles. Y bueno, me contabas por qué modo eco no lo tienen. Porque para Mazda la conducción siempre es eco, es decir, el modo normal está buscando el menor consumo, pero un modo eco hace un carro aburrido. O sea, si tú mentalmente dices, bueno, pongo un modo eco y el carro como que, pues sí, consumir un poco, pero no responde. No, no, eso no sería un Mazda. Ok. Entonces, es por esa razón que no es, pero realmente en el modo normal siempre está buscando hacer un balance entre desempeño y consumo. Bien, Jorge, sabes que me gustó que, mira, Mazda, pues obviamente esta nueva generación es mucho más refinada, los materiales, los acabados, estas costuras, en fin. Pero miren, ya eliminaron el piano black, el famoso piano black, que es muy bonito, muy elegante, pero se rade muy fácilmente. Ahora tienen este acabado, ¿cómo le podríamos decir? ¿Cómo se llama este acabado? Bueno, es un texturizado, realmente, un texturizado satinado, plata. Bueno, la iluminación o no, es más por lo que tocabas decir, es el estilo. Ok. Es un estilo refinado, pero deportivo. Entonces uno ve estos acabados acá, refinados. Y el toque deportivo dentro de la selección de materiales y de colores es este. Y así ha sido en general en todo el auto, o sea, todo lo que hemos visto, ¿se acuerdan? Cuando vimos ahorita el diseño del auto con la carrocería tirada hacia atrás, el mismo motor, el mismo desempeño. Lo que me hablabas de no tener el modo eco es porque es un auto familiar, es una camioneta de tres filas de asiento familiar, pero con un corte muy deportivo. Y con un desempeño. Un desempeño muy deportivo. Muy bien. No sacrificas uno por el otro, es buscar los dos. Lo mejor de los dos mundos en un balance. Ok, bueno. Igual, muy Mazda, los materiales, los acabados, el volante, palanca, perdón, volante en cuero. Sí, el volante. Muy bonito, con todos los botones, selectores. La pantalla pues completamente digital, ahora es totalmente digital. De acuerdo. Y es un poco más amplia o más grande la pantalla central. La central. Sin embargo, fíjate que es amplia hacia lo ancho, no hacia lo alto, porque mira, mira. Esta parte no debe, o sea, no es una pantalla con panel frontal, sino es un panel frontal con pantalla. Eso es algo interesante. Y en las X90 también mantiene ese tema de seguridad que la pantalla no se puede funcionar, no se puede, no es touch cuando el auto va andando, sino solo desde el botón multicomando. Sí, de acuerdo, y lo acabas de mencionar por seguridad, ¿no? Fíjate, todos estos elementos tecnológicos no es por limitación tecnológica, sino que cuando yo trato de hacer esto, estoy yendo con el dedo, con el dedo índice y con las dos pupilas. Entonces no están. Claro, te estás distrayendo de la vista. Cuando llegas acá al botón multicomando, entonces puedes hacer el control de los diferentes elementos del vehículo. Bueno, ahí vi pues el ícono de CarPlay, Android Auto, por supuesto, ya pues eso es de norma que hay que tenerlo. Sí, sí. El cargador inalámbrico también. El cargador inalámbrico, incluso potencias de 15 vatios. O sea, carga más rápido. Carga más rápido y es compatible con muchos más dispositivos. Ah, qué bueno, listo. Porque esto está todavía en desarrollo, ¿no? En términos no de vehículos, sino de la tecnología de carga inalámbrica. Listo, y en temas de seguridad, pues esto también es muy útil hoy en día, el freno de parqueo electrónico con el famoso Auto Hold. Hay gente que me pregunta que cómo funciona el Auto Hold. En el caso de la CX90, pues es un sistema adicional de seguridad. Cuando paramos o frenamos, pues siempre. Sí, de acuerdo. Aunque, bueno, aquí no lo puedo. Tengo que ponerme el cinturón de seguridad. Todo está leído. Pero más que seguridad, es confort, porque es para evitar que yo tenga... Yo me puse el cinturón, ahora sí me dejó activarlo. Ok. Para que yo pueda en un semáforo tener el pie... Suelto. ...liberado. Y el vehículo tiene los frenos accionados. Si estoy pendiente o no, el carro va a estar quieto. Entonces, ese es un aspecto interesante entre comodidad y seguridad. Que se ve. Listo, bueno. Más detalles aquí rápidamente. Las sillas cuentan con función de ventilación. Ventilación. Ventilación, ambas sillas delanteras. El aire acondicionado, ¿de cuántas zonas es, Jorge? Podríamos decir acá en este caso, son dos compresores. O sea, son dos sistemas de aire acondicionado de tres zonas. Y entonces las tres zonas, pues la parte izquierda, la parte derecha... Conductor, acompañante. Y la parte trasera. Fíjate que aquí uno puede controlar este rear. Bueno, vamos a prenderlo todo. De acá. Gracias. Y aquí este rear estoy encendiendo el aire acondicionado trasero. Y aquí puedo controlar el ventilador. Ah, ok. ¿Y atrás? Con el mismo botón. O sea, los mismos botones. Aquí puedo hacer ese intercambio. Dentro del diseño, pues fíjate que son botones. Todavía, y digo todavía no en el sentido de que se quede uno atrás, sino que para la marca es clave este control. Combinar. A mí también me gusta combinar, sí, tecnología, pantallas, táctil, todos. Bueno, todo fin, pero también tener botones de acceso, que incluso es más rápido, me parece a mí. Así se llama, botones de acceso rápido. Eso quiero mencionarte. Es que, bueno, para cambiar la temperatura del aire acondicionado, no, digámoslo así, uno está de afán. O sea, uno quiere simplemente estar al alcance. Ya, listo. No, no quiero más. Bueno, entonces es por eso que la marca, mira, por ejemplo, en este caso allá. No, listo. No quiero más. Entonces, por eso es ese diseño, pero es bastante sobrio también, bastante sutil. Listo. Jorge, aquí hay dos pequeños botones. Bien. Esta posición, por ejemplo, es un poco más intuitiva sobre el uso de la pantalla 360. Entonces, ahí estamos viendo la pantalla 360. De hecho, tiene muy buena definición. Sí, allá podemos ver un gran saludo. Entonces. Sí, esas son las personas perfectamente. Correcto. Esta es la parte frontal y en la otra zona, pues, veremos la parte periférica que se construye con cuatro cámaras. ¿De acuerdo? Aquí va a ser este cambio. Si queremos ver la reversa o la pantalla en reversa, entonces ahí vemos la parte periférica y en esta otra zona la parte trasera. Este botón que me preguntabas y este otro es un botón que tenemos ahora de un sistema de control de descenso. Genial. Ese es muy útil también. Yo lo recomiendo mucho que lo usen. A veces la gente cree que ese control de descenso es cuando uno está, no sé, va a la finca bajando. Y sí, obviamente se usa en ese momento, pero también lo puedes usar, no sé, en descensos pavimentados para tener, pues, como un descenso más seguro. Más seguro y más tranquilo. Más tranquilo, más controlado. Ah, muy bajo. El auto, el auto, el sensa, el peso del auto, la velocidad que llegas. La inclinación. Y la verdad, úsenlo, que funciona supremamente bien. ¿Qué masa nos escapa, Jorge? No, de esta parte al usarlo, fíjate que es algo que tiene que ver también muy bien con Mazda y es que no es solo para la seguridad, sino uno cuando va haciendo un descenso, como que lleva a todos los pasaderos. Sí, frenar, o eh, y se vuelve. Entonces, esto lo hace que sea más suave y el comportamiento sea más tranquilo para los pasaderos porque es un carro familiar. Entonces, esta es una de las razones, ¿vale? O bueno, no, una de las tecnologías que son coherentes o respaldan esa afirmación que hicimos de carro familiar. Listo, Jorge. Bueno, yo sé que ustedes quieren conocer la segunda fila de asientos, la tercera fila de asientos, ver si cabemos en la parte de atrás, ver el espacio, en fin, todo eso. No se despeguen porque ya les vamos a estar contando pues todo lo que nos falta de la nueva CX-90. Muy bien, Jorge. Bueno, este auto además pues viene más equipado con otros detalles interesantes que yo creo que es importante resaltar, como por ejemplo el techo, que es, ¿qué? Podríamos decir que es doble. Sí, es panorámico, doble, la apertura es sencilla. Ah, ok. Aquí se abre muy fácilmente. Pero la visibilidad es doble. Y es, pues, es corredizo, o sea, para la parte delantera, que eso es bien importante. Listo. Y además, ¿sabes qué? Un detalle que a veces, pues, no obvio, pero creo que en este auto, en este perfil es importante decirlo y es el sistema de sonido. Ok, sí, por supuesto. Que además es espectacular, suena súper bien. Sí, es un sistema de sonido Bose. Normalmente la marca en sus vehículos de mayor equipamiento, pues, incluye o equipa sonido Bose. Sí, de marca Bose o, bueno, otro le dicen Bose. Sí, eso está bien. Sí, está perfecto. ¿Qué más detalles? Bueno, por aquí vi puertos USB tipo C. Tipo C. De hecho, hay puertos en todas las filas de asientos. Sí, lo que sucede es que estos son de conectividad y de carga. Ah, ok. En la segunda y tercera fila, solo carga. Listo, muy bien. Bueno, Jorge, ¿qué tal? Sí, vamos a mostrarles ahora, entonces, cómo funciona la segunda y tercera fila, que también es bien clave en este modelo. Si quieres, vamos. Dale, perfecto. Y les mostramos qué tan prácticas son, porque realmente hay algo bien importante a destacar en la CX90, es que la segunda fila de asientos son sillas tipo capitán. Eso quiere decir que son sillas independientes. Incluso, miren, les voy a mostrar. Estas, pues, ya vieron la posición que teníamos en la parte delantera. Y yo creo que acá uno puede ir casi igual o mejor de confortable que en la silla delantera. O sea, miren el espacio que tengo. Miren, voy súper cómoda. De hecho, tengo, pues, mi buen apoyabrazos. Yo lo puedo regular. Aquí lo dejo. O sea, en tres posiciones, ¿de acuerdo? Ahí está la más baja. Ok, perfecto. Aquí tengo un espacio donde llevar dos botellas. ¿Se acuerdan que ahora les hablábamos del aire acondicionado de tres zonas? Ajá. Dos delantera y una independiente para la parte de atrás. Bueno, de aquí podemos controlar, pues, todo el aire acondicionado. Por supuesto, y no sé si lo vimos ahorita, la cojinería es en cuero, con este diseño microperformado muy, muy bonito. La verdad, se ve muy, muy, muy bien. La misma calidad de las sillas están en delanteras, están todas partes. Ah, sí, por supuesto. Las zonas de contacto son cuero. Adetras, las zonas que no tienes contacto son vinil. Vinil y cuero. Sí, eso ya es normal en todas las marcas. De acuerdo. Miren el techo hasta dónde va, que, pues, esto nos da muy buena iluminación. Esta parte de la cabina, el interior es en color negro. Bueno, los acabados, en fin. Ahora, Jorge, yo te voy a invitar, ¿cuántos que mides? Un 81. Un 81. Yo voy a invitar a Jorge para que se monte en la tercera fila de asientos y comprobemos que realmente personas adultas de una buena estatura, pues, caen atrás. Entonces, ¿cuál sería y cómo funciona el acceso? De acuerdo. Entonces, hagamos aquí el ejercicio. El acceso, pues, de diseño del vehículo es a través de alguna de las dos sillas. Ajá. Eres la izquierda o la derecha. ¿Ambas podemos hacer exactamente lo mismo o nos podemos ingresar por los dos lados? El mecanismo es el mismo, por cualquiera de los dos lados. Entonces, bueno, aquí ya voy a subirme a la... Voy a poner la banca, espérate un segundo. Por favor, acómoda ahí. Vamos, hacemos todo desde cero. Perfecto, ya estamos listos. Sí. Entonces, nos subimos. Bueno, me subo, realmente. En la tercera fila. Aquí también voy a subir el espaldar. Listo. Y tenemos los tres apoyacabezas. Perfecto. Y miren, miren un detalle. Ya. Listo. Es que Jorge mide un 81. Miren el espacio que le sobra en la cabeza. Ok. Aquí lo tenemos. Es... Esta es mi posición, pues, normal. Sí, normal. Una posición cotidiana, en ese sentido. Hay dos adultos de, digamos, de tu tamaño pueden ir muy bien. De pronto tres van a estar un poco estrechos, pero hay una ventaja es que la persona acá en la mitad, pues, puede estirar los pies en este espacio. De hecho, incluso, hay niños o personas pequeñas, pues, a veces no tienen la necesidad de doblar la silla para ingresar, sino que simplemente lo hacen por cualquiera de los dos lados y por la parte del centro. Sí, de hecho, no es una presentación de diseño, sino es más lo que nuestros clientes, ya sé que dicen, 90, perdón, nos han dicho. Y es, ah, no, se suben por el centro y, oye, muy chévere, prefiero ir en la mitad porque puedo estirar las piernas. Y listo. Cinturón, ah, tres, tres, tres cinturones de tres puntos. Y miren, voy a doblar acá esta silla, para que ustedes vean que, perfectamente, ahí va, puedo correrla un poquito más incluso. Sí, ahí, hay que ver. Y ahí va súper bien. Yo voy a sentarme allá para que ustedes vean que, aquí, pues, estoy un poco justo, pero voy a ajustarlo un poco más ahí. Vale. Vale, tened cuenta que esta silla está toda atrás, ¿no? Ok, ahí está en toda la parte más inclinada, pero miren, aquí puedo ir perfectamente. Entonces, sí pueden ir personas adultas de una buena estatura, yo mido unos 76, Jorge mide unos 81 y puede ir perfectamente en la parte de atrás. ¿Qué más? Bueno, ¿qué tenemos aquí en la parte tercera? Debo citar esto, los tres apoyacabezas, oficialmente están las tres plazas, los puertos de conexión de carga. De carga, tipo C. Y las rejillas de ventilación, porque aquí llega el aire con la temperatura que está determinada aquí en la segunda, en el control de la segunda fila, ¿no? Ok. Ese es el, en esencia, la discusión. Sí, tema de confort en la parte de atrás, ¿no? Muy bien, la verdad. Bueno, y para salir, pasa exactamente lo mismo, ¿cómo sale uno? Bien, desde la salida de diseño, es a través de la silla, lo debo porque como hablamos otros... Si no, no, por acá, si no... No, 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 en mi caso voy a salir como... Listo, jalas ahí y te sobra el espacio. Va al frente y ya, entonces ahí puedo salir del vehículo apoyándome en la silla, aquí en esta parte y salimos. Listo, es un punto... Bueno, muy bien. Importante. Bueno, posicionamos nuevamente aquí la silla. Una, corremos. Así es. Acá la podemos ubicar y en dos posiciones de inclinación espalda. Es muy práctica, es muy fácil de usar. Bueno, ya lo comprobamos, ya les podemos demostrar cómo funciona. Jorge, ahora vamos a mostrarles la capacidad del baúl y el espacio que ofrece la CX-90, ya sea con las dos o con las tres filas de asientos en uso. Hay un detalle importante, es que cuenta con apertura de manos libres. Si tengo las llaves, se quedaron adentro, pero con el pie por debajo se abre automáticamente. Sí, te corrijo, en Mazda no mueves el pie horizontal, sino solo lo pones. Si vas con los paquetes mover esto, es más difícil, entonces solamente lo pones. Se toca aquí en la mitad. Y ya está. Listo. Igual se cierra eléctricamente. Entonces aquí tenemos un espacio que es bueno si usamos las tres filas de asientos. La verdad, pues no está mal. Pero, pues realmente es mucho más práctica si solo usamos, que digamos la mayoría de las veces, se va a usar solo dos filas de asientos. Entonces ahí el espacio va a crecer. Ya depende de la necesidad. Y va a ser supremamente práctica. Recordemos, si la necesidad es de espacio con toda la familia, pues con Mazda Collection tenemos la posibilidad de tener, entonces también almacenamiento en la parte superior. Claro, sí, si estamos usando las tres filas de asientos en la parte de arriba, puede llevar un baúl adicional para equipaje. Exactamente. Entonces miren el espacio, ganchos para sujetar una malla, iluminación. ¿Qué más tenemos en esta parte? Bueno, pueden ir personas y objetos largos. Yo puedo plegar incluso en la segunda fila, también sí quiero llevar algo muy largo. O en el centro. O en el centro. Bueno, en fin, la verdad toda esta parte es muy práctica. Y aquí debajo. Y aquí es súper interesante, ¿no? Bueno, por un lado, pues una cavidad para objetos varios. ¿Listo? Hasta ahí llegas, ¿no? Esta parte no la usas. Voy a tratar de levantarla acá un poco solo para mostrarles. Esperen, esto me suena. Como no la usas, no la puedes levantar tan fácil. Ahora sí. Y aquí sí tenemos entonces, pues la llanta de repuesto temporal y el subwoofer. Buen dato, miren, ahí está. Bows. Bows o Bowsé. La verdad, llanta de repuesto, como decías, temporal o de tamaño reducido. Incluso en esta categoría ya hay muchos autos premium, digamos, de este segmento que ya no la usan. No usan, es un kit para reparar, pues, para reparar pinchazos. Pues Mazda conserva la llanta de repuesto. Sí, de acuerdo, para este mercado mantenemos esa condición. Aquí ya nos apoyamos. Muy bien, hace clic. ¿Listo? Ya podemos. Listo. Perfecto. Muy bien, bueno, Jorge, repasemos datos claves de la CX90. ¿En qué colores está disponible? Bueno, son los cinco colores que normalmente comercializamos. El de lanzamiento y presentación, pues el rojo artesanal. Ok. Este blanco que hemos presentado anteriormente en el diseño exterior. Sí. El matching grey, el azul metálico y plata estelar. Ese azul metálico, no recuerdo, es más bien oscuro, claro, no recuerdo. Es un azul oscuro. Ok. Una descripción, nosotros lo llamamos azul metálico. Es un metalizado noche. Hay veces que también puede ser una forma de identificarlo. De decir, también muy elegante, muy bonito. Bueno, un auto que como ustedes han visto, pues ofrece un perfil muy familiar y deportivo a la vez. Recordemos, y no sé si en un principio lo hablamos, miren la vista de lado, el capó es largo y la carrocería es inclinada hacia atrás. Entonces, eso nos da como ese corte deportivo, Jorge, ¿no? O sea, deportivo y familiar. Y familiar. A veces esas dos cosas van una en contra de la otra. Lo que se buscó con este producto fue lograr ese balance. Finalmente es un balance, ¿no? Porque cuando tienes dos elementos, pues llegas a un punto central. Total, deportivo y familiar para ese personaje que quiere trabajar. Bueno, también trabajar. Por supuesto. Pero llevar a su familia y tener un carro de un desempeño completamente deportivo. Lo hablamos un poco al principio con las condiciones, o bueno, el diseño de la suspensión, doble brazo adelante, multibrazo atrás. Listo. Y también por eso es clave la motorización. Pues un carro grande, un poco más de 5 metros de largo, un nuevo motor de 6 cilindros en línea, de 3.3 litros, turbo, pero con un esquema híbrido ligero que le da también ese toque especial a esta categoría de autos. Sí, realmente, como hablamos de esos balances, entonces si yo tengo un motor 6 cilindros en línea, debo buscar soluciones tecnológicas para reducir el consumo. Y a eso lo podemos decir rápidamente con la hibridación ligera, es decir, un motor eléctrico de 17 caballos que apoya al motor para reducir su consumo. No para ser lo más potente, sino para reducir su consumo y poder tener un carro a estas alturas. 6 cilindros en línea, un funcionamiento muy suave, una alta potencia, pero que no consume de más o lo que uno podría pensar en primera instancia. Hay que tener en cuenta eso, el tamaño del auto, el peso del auto, el perfil del auto, y pues para eso Mazda dijo, no, esto hay que ponerle un 3.3 litros de 6 cilindros en línea, que la verdad el desempeño es excepcional. Jorge, yo creo que hicimos un gran contenido, espero que a ustedes les haya gustado muchísimo, no sé si se me escapa algo, de verdad que gracias por acompañarnos. Bueno, con mucho gusto y poder participar con la audiencia de autos de primera, y pues lamentablemente si se te escapó algo. Y es la invitación a que puedan manejar los carros, un Mazda se valora manejando, y pues ustedes con la audiencia que si te siguen es porque les encantan los vehículos, es que tengan su propia opinión de lo que es el carro y lo que hemos comentado el día de hoy, y eso se hace a través de la conducción. Claro que sí, nosotros hacemos un esfuerzo por mostrarles los autos en detalle, hablarles de todos los datos técnicos, confort, en fin, pero lo que dices es muy clave, vayan, lo prueben, y ya ustedes se hacen su opinión sobre el auto. Así es. Jorge, no, muchas gracias, y a todos ustedes por estar conectados con nosotros, nos vemos en una próxima oportunidad. Chau, chau. Chau, chau. Más toda. Más toda. ¡Suscríbete al canal!